Es que está la locura, ¿por qué? Porque en Pakistán, ¿qué Pakistán? En la India, la Fuerza Aérea de la India vio un ovni, maestro. Compadre, no es que vio un ovni. La versión oficial, esta noticia que acaba de salir, sin embargo, el hecho sucedió a fines de enero, el mes pasado, año 2016, es que la Fuerza Aérea de la India habría derribado un objeto volador no identificado. Como bien lo consigna la noticia ahí, Fuerza Aérea de la India asegura, afirma a versiones oficiales, que luego de haber detectado este objeto volador no identificado en el radar, por obligación, obviamente, del custodio de su espacio aéreo, fue interceptarlo. Al no tener comunicación, al no tener respuesta, intentando comunicarse con este objeto, finalmente se ve la absoluta obligación y necesidad, según, obviamente, los protocolos de la Fuerza Aérea de ese país, de derribarlo, y con un resultado exitoso. Esto pasó el 26 de enero, y lo que sabemos ahora, y esto ya pasa a un reservado secreto absoluto, es que han sido retirados todos los escombros de esta aeronave, con forma de globo, y que aviste paciencia de todos los lugareños, un lugar muy rural, por lo demás, casi con la frontera de Pakistán, finalmente estarían en posesión, con una apertura de prensa impresionante, la India tendría un hombre, una nave de origen desconocido, probablemente asumimos extraterrestres en su absoluto poder. Bueno, señor, pero, ¿quién se hace cargo de este procedimiento aquí? Aquí interviene solo India, se mete la ONU, Estados Unidos ha preguntado por esto, ¿cómo opera? ¿Hay algún protocolo? Hay una buena pregunta, fíjate que cada país tiene su propio modus operandi, respecto a cuando un objeto entra en tu espacio aéreo, y sin previo aviso lo invade, y más encima no contesta, frente a un proceso de identificación. Ahora, al no haber un reconocimiento total de parte de la humanidad, de la existencia de otras civilizaciones o tecnologías avanzadas, que no parecen figuras en ningún tipo de catálogo de construcción y evolución humana, finalmente cada país tiene la decisión absoluta de qué hacer con estos cuerpos y objetos completamente recuperados. O sea, no hay una comisión internacional así como una ONU de uno de ómnibus. No, porque para eso tendrían ya a partir con el reconocimiento absoluto de que no estamos solos. ¿Y si sabe qué tamaño tendría esto? Es un globe de aproximadamente, decía que tenía como 15 metros de diámetro. Luminoso, que no se le vio un sistema de propulsión, pareciera que con una fuerza antigravitatoria, se desplazaba a gran velocidad, no presentaba ningún tipo de hostilidad frente a los cazas que fueron a su encuentro, pero en estricto rigor, al no contestar, simplemente lo bombardearon, lo mandaron a pique, y finalmente creó un gran agujero y todas las partes recuperadas se encuentran en el gobierno. ¿Dónde cayó? En un pueblo rural. El nombre específicamente se lo digo de inmediato. Ahí lo estamos viendo. Muy cerca de Pakistán, como puedes darte cuenta. Rajastán, tuvieron una tremenda Rajastán. Exacto, sobrecubre. Rajastán, ni más ni menos, absolutamente. ¿Qué hubiera pasado si lo derriba la India y cae en terreno de Pakistán? Es de los pakistanientos. Sería inútil porque era Pakistán. Ojo con esa fotografía que ya nos vamos a ver con absoluto detenimiento, y que alguien quizás podría dudar de esta noticia, que es muy propio de las portadas de Pasquines, como el diario de lo insólito. Sin embargo, el gobierno de la India lo consideró como absolutamente cierto. Lo que estamos viendo sería una de las fotografías al momento del derriba de esta nave. Mentira, salsa. Ahora, yo veo esta foto y yo debería decir que si no es porque existe una oficialidad gubernamental detrás de esta noticia, yo diría eso es falso y no la veo un segundo más. Sin embargo, me siento la obligación de detenerme a observarlo y analizarla con el paso de los tiempos antes de que se acabe esta semana, para entender si por lo menos la fotografía corresponde al hecho real. Ahora, la noticia, en términos estatales, está reconocida que es tal. O sea, hay una nave cuyo origen desconocemos, cuya tecnología no parece comprenderse dentro de la lógica humana y que fue recuperada posteriormente a ser completamente derrubada y destruida. ¿Quién asume la vocería en este caso? ¿Es el gobierno de la India? ¿Es la Fuerza Aérea? Vidal. ¿Quién habla acá? Es la India a partir de su Fuerza Aérea, amigos míos. Ahora, ¿dónde y cómo ocurrió? La verdad es que tenemos un comunicado. Esto ocurrió entre las 10 y media y las 11 de la mañana del día 26 del mes pasado. La Fuerza Aérea de la India, la IAF, dice, Entre las 10 y media y las 11 de la mañana de hoy, 26 de enero del año 2016, todavía en curso, un objeto en forma de globo no identificado fue detectado por el radar de la IAF, como les contaba. Se inició entonces el procedimiento propio para estos casos, que interceptó el objeto y lo derribó luego que no contestara. Los restos han sido recuperados para su posterior investigación Y si bien hay que reconocer que países como la India, Rusia, Francia, que son bastante, una tremenda apertura respecto a estos temas, a diferencia de Estados Unidos, que dicen, no, no sabemos nada, no fue, nunca fue, nunca han caído objetos voladores no identificados, la verdad es que sí, ahora a ellos les compete mantener el más absoluto secretismo, la recuperación del objeto para su posterior investigación. Se recuperó el objeto, pero este objeto iba tripulado por alguien, se recuperó algo más, o sea, todos queremos saber si hay algo más allá. Estás alfate ahí. Es una buena pregunta, claro, bueno, voy a alcanzar todas las ocasiones. Bueno, fíjense que en muchas de las recuperaciones de nave, a ver, entendamos de que si bien hay países que dicen que han interactuado con estos objetos que han caído en la tierra, nunca nadie oficialmente los ha mostrado. Sin embargo, en algunos casos se habla de que sí, en algunos casos, hubo tripulantes que fueron recuperados en calidad de cadáveres y en algún caso particular, como el caso de Roswell, que usted decide si es mito o no, uno de los tripulantes sí estaba vivo, con el cual intercambiaron información y tecnología. Es que mira, lo que pasa es que la verdad es que sería difícil de ocultar, porque al parecer... Estamos viendo las noticias. Las noticias rompieron las transmisiones, los departamentos de prensa de la televisión de India, dijeron, breaking news, vamos a ir con todo, y mira lo que está sucediendo. Dice claramente ahí en el titular, decía, votaron a un objeto no identificado con forma de globo. Ah, y ahí toda la gente se sumó a esta cadena nacional, entonces finalmente, si la gente se dio cuenta, si hubo susto en la población, no veréis cómo tapar el sol con un dedo. Para nada. Ahora, como ustedes pueden ver en las noticias, este objeto, que si alguien por ahí de características más escépticas podría decir, quizá efectivamente era un globo. Globo aerostático, globo meteorológico, no es el caso, porque al momento de derribarlo, lo que estamos viendo son las noticias, tal como la prensa local de la India, así lo prefiguró, dejó un tremendo agujero al suelo, vale decir, era un aparato sólido, pesado, contundente, que al ser derribado dejó ese tremendo espacio y con alguno de los restos que fueron recuperados por la gente local. Ahora, obviamente, no hay más imágenes que la del noticiario, porque las personas que ahí vivían, es gente muy de campo. Eso no hay con un celular. No tenían celulares, había mucha pobreza, pero sin embargo, sí decían que se dieron fenómenos tan extraños como durante ese mismo día, previo a la captura y derribo de esta nave, se existieron como cinco truenos, explosiones en el aire, muy fuertes, claro. Algunas personas dicen que vieron el objeto muy luminoso, como decían, en forma de globo, bastante grande, que tenía un movimiento errático muy veloz, que no parecía tener alas, sistema de propulsión, hasta que ven que llegan los aviones y se armó una batalla acampal que duró muy poquito, sin embargo, la persecución duró de las 10 y media hasta las 11, hasta que finalmente, en la cercanía de la frontera con Pakistán, es derribado, es ahí el agujero, y finalmente, de la manera más oficial posible que un gobierno puede tener, dicen que están en plena investigación los restos, y como ustedes preguntaban, si es que no era un dron, probablemente con tripulantes. Igual Salfa lleva años estudiando este fenómeno, que ha sido una persona que más busca la verdad en este tipo de situaciones, ¿no te llama la atención que de manera tan transparente, tan prístina, digan, oye, derribamos un ovni, lo tenemos, qué raro, a mí me pasa lo mismo. Es un poco extraño, ¿no? ¿Sabes lo que me hace dudar? Pero tiene que pasar, Julio, ¿por qué? Mira, un poquito, pero fíjate que lo que me hace dudar es frente a lo poco pasmado, o sea, a la poca falta de impresión que tenemos el ser humano, que a esta altura parecemos haberlo visto todo. A ver, hay países, yo mencionaba, como Rusia, como Francia, que por un decreto constitucional, cualquier persona civil, periodista, o cualquier hijo de madre, puede ir a sacar los informes que en cualquier otro país podrían ser absolutamente... La India también funciona de esa manera. Hay que entender que los libros religiosos sagrados de la India, como los Upanishad, como el Mahabharata, el Ramayana, hablan de que antiguamente sus dioses se enfrascaban en batallas campales, como por ejemplo, hay descripciones muy detalladas de los Vimara, que podrían ser perfectamente como estas naves extraterrestres, y que de alguna manera desde la antigüedad ya parecen que conviven parte de su mitología y su religión bastante plagada de un verdadero panteón de dioses que ellos tienen. Demasante, ¿sabes qué? No, es impresionante. Sigue siendo un tremendo misterio. No, es increíble que el mundo sigue girando igual. Y nadie hace nada. Y nadie ha ganado. Cuando un país dice que acaba de chafar un ovni. Cuando hay países en Estados Unidos, entre otros, que se gastan millones y millones de dólares para mantener muchos secretos. Ahora, ojo, porque hay una luz de esperanza. Los chinos que hacen todo grande, se mandaron un telescopio que está muy pronto a estrenarse de 500... ¿Cuántos tienen? ¿500 kilómetros? No, no, 500 metros de diámetro. Es el más grande del mundo. De diámetro. Y con un único objetivo es capturar civilizaciones extraterrestres a partir de sus señales. ¿Cuándo se estrena? ¿Y cuáles son las características? Salpa lo cuenta todo a la vuelta, pausa comercial. ¡Ay, saluda! Es que está la locura. ¿Por qué? Porque en Pakistán, ¿qué Pakistán? En la India. ¡Ah! La empresa aérea e India vio un ovni, maestro. Compadre, no es que vio un ovni. La versión oficial, esta noticia que acaba de salir, sin embargo, el hecho sucedió a fines de enero, el mes pasado, año 2016, es que la Fuerza Aérea de la India habría derribado un objeto volador no identificado. Como bien lo consigna la noticia ahí, Fuerza Aérea de la India asegura, afirma a versiones oficiales, que luego de haber detectado este objeto volador no identificado en el radar, por obligación, obviamente, del custodio de su espacio aéreo, fue interceptarlo. Al no tener comunicación, al no tener respuesta, intentando comunicarse con este objeto, finalmente se ve la absoluta obligación y necesidad, según, obviamente, los protocolos de la Fuerza Aérea de ese país, de derribarlo, y con un resultado exitoso. Esto pasó el 26 de enero, y lo que sabemos hasta ahora, y esto ya pasa a un reservado secreto absoluto, es que han sido retirados todos los escombros de esta aeronave, con forma de globo, y que aviste paciencia de todos los lugareños, en un lugar muy rural, por lo demás, casi con la frontera de Pakistán, finalmente estarían en posesión, con una apertura de prensa impresionante, la India tendría un hombre, una nave de origen desconocido, probablemente a su mismo extraterrestre, en su absoluto poder. Pero, ¿quién se hace cargo de este procedimiento aquí? Aquí interviene solo India, se mete la ONU, Estados Unidos, a la pregunta, decía, votaron a un objeto no identificado, con forma de globo, ah, y ahí toda la gente se sumó a esta cadena nacional, entonces, finalmente, si la gente se dio cuenta, si hubo susto en la población, no debería tapar el sol con un dedo. Para nada, ahora, como ustedes pueden ver en las noticias, este objeto, quizá alguien por ahí, de características más escépticas, podría decir, quizá efectivamente era un globo, globo aerostático, globo meteorológico, no es el caso, porque al momento de derribarlo, lo que estamos viendo son las noticias, tal como la prensa local de la India, así lo prefiguró, dejó un tremendo agujero al suelo, vale decir, era un aparato sólido, pesado, contundente, que al ser derribado, dejó ese tremendo espacio, y con alguno de los restos, que fueron recuperados, por la gente local. Ahora, obviamente, no hay más imágenes, que la del noticiario, porque las personas que ahí vivían, es gente muy de campo, entonces, no tenía celulares, había mucha pobreza, pero sin embargo, sí decían que se dieron fenómenos tan extraños, como durante ese mismo día, previo a la captura y derribo de esta nave, se existieron como cinco truenos, explosiones en el aire, muy fuertes, claro, algunas personas dicen que vieron el objeto, muy luminoso, como decían, en forma de globo, bastante grande, que tenía un movimiento errático, muy veloz, que no parecía tener alas, sistema de propulsión, hasta que ven que llegan los aviones, y se armó una batalla acampal, que duró muy poquito, sin embargo, la persecución duró de las 10 y media hasta las 11, hasta que finalmente, en la cercanía de la frontera con Pakistán, es derribado, es ahí el agujero, y finalmente, ¿cómo opera? ¿Hay algún protocolo? Hay una buena pregunta, fíjate que cada país tiene su propio modus operandi, respecto a cuando un objeto entra en tu espacio aéreo, y sin previo aviso, lo invade, y más encima no contesta, frente a un proceso de identificación, claro, ahora, al no haber un reconocimiento total, de parte de la humanidad, de la existencia de otras civilizaciones, o tecnologías avanzadas, que no parecen figuras en ningún tipo de catálogo, de construcción y evolución humana, finalmente, cada país, tiene la decisión absoluta, de qué hacer, con estos cuerpos, y objetos completamente recuperados, o sea, no hay una comisión internacional, así como una ONU, de uno de ómnibus, porque para eso tendrían ya a partir, con el reconocimiento absoluto, de que no estamos solos, claro, ¿y si sabe qué tamaño tendría esto? Es un globo de aproximadamente, decía, que tenía como 15 metros de diámetro, luminoso, que no se le veía un sistema de propulsión, pareciera que, con una fuerza antigravitatoria, se desplazaba a gran velocidad, no presentaba ningún tipo de hostilidad, frente a los cazas, que fueron a su encuentro, pero en estricto rigor, al no contestar, simplemente lo bombardearon, y lo mandaron a pique, y finalmente creó un gran agujero, y todas las partes recuperadas, ¿dónde cayó? se encuentra en el gobierno, ¿dónde cayó? en un pueblo rural, el nombre específicamente, se lo digo de inmediato, ahí lo estamos viendo, muy cerca de Pakistán, como puedes darte cuenta, Rajasthan, tuvieron una tremenda Rajasthan, exacto, sobrecubre, Rajasthan, ni más ni menos, absolutamente, Rajasthan, si lo derriba la India, y cae en terreno de Pakistán, arma de globo, no identificado, fue detectado por el radar, de la IAF, como les contaba, se inició entonces, el procedimiento propio, para estos casos, quien interceptó el objeto, y lo derribó, luego que no contestara, los restos han sido recuperados, para su posterior investigación, y si bien, hay que reconocer que, países como la India, Rusia, Francia, que son bastante, una tremenda apertura, respecto a estos temas, a diferencia de Estados Unidos, que dicen, no, no sabemos nada, no fue, nunca fue, nunca han caído, objetos voladores no identificados, la verdad es que si, ahora a ellos les compete, mantener el más absoluto secretismo, la recuperación del objeto, para su posterior investigación, se recuperó el objeto, pero este objeto, iba tripulado por alguien, se recuperó algo más, o sea, todos queremos saber, si hay algo más allá, estás alfate ahí, es una buena pregunta, claro, bueno, voy a alcanzar todas las acciones, bueno, fíjense que, en muchas de las recuperaciones de nave, a ver, entendamos, de que si bien, hay países que dicen, que han interactuado, con estos objetos, que han caído en la tierra, nunca nadie oficialmente, los ha mostrado, sin embargo, en algunos casos, se habla, de que si, en algunos casos, hubo tripulantes, que fueron recuperados, en calidad de cadáveres, y en algún caso particular, como el caso de Roswell, que usted decide, si admite o no, uno de los tripulantes, si estaba vivo, con el cual intercambiaron, información y tecnología, es que mira, lo que pasa es que, la verdad es que, sería difícil de ocultar, porque al parecer, la noticia rompieron, las transmisiones, de los departamentos de prensa, de la televisión de India, dijeron breaking news, vamos a ir con todo, y mira lo que está sucediendo, dice claramente, ahí en el titular, es de los pakistanientos, sería inútil, porque dicen, Pakistán, ojo con esta fotografía, que ya nos vamos a ver, con absoluto detenimiento, y que alguien quizás, podría dudar, esta noticia, que es muy propio, de las portadas de Pasquines, como el diario de lo insólito, sin embargo, el gobierno de la India, lo consideró, absolutamente cierto, lo que estamos viendo, sería una, de las fotografías, al momento, del derriba, de esta nave, mentira salsa, ahora, yo veo esta foto, y yo, debería decir que, si no es porque, existe una oficialidad, gubernamental, detrás de esta noticia, yo diría, eso es falso, y no la veo, un segundo más, sin embargo, me siento la obligación, de detenerme, a observarlo, y analizarla, con el paso de los tiempos, antes de que se acabe, esta semana, para entender, si por lo menos, la fotografía, corresponde al hecho real, ahora, la noticia, en términos estatales, está reconocida, que es tal, o sea, hay una nave, cuyo origen, desconocemos, cuya tecnología, no parece, comprenderse, dentro de la lógica humana, y que fue recuperada, posteriormente, a ser completamente derrubada, y destruida, ¿quién asume la vocería, en este caso, es el gobierno, de la India, es la fuerza aérea, viral, la fuerza aérea, es la India, a partir de su fuerza aérea, amigos míos, ahora, ¿dónde, cómo ocurrió? la verdad, es que tenemos un comunicado, esto ocurrió entre las 10 y media, y las 11 de la mañana, del día 26, del mes pasado, la fuerza aérea, la IAF dice, entre las 10 y media, y las 11 de la mañana, de hoy, 26 de enero, del año 2016, todavía en curso, un objeto, ahora, al no haber un reconocimiento, total, de parte de la humanidad, de la existencia, de otras civilizaciones, o tecnologías avanzadas, que no parecen figurar, en ningún tipo de catálogo, de construcción, y evolución humana, finalmente, cada país, tiene la decisión absoluta, de qué hacer, con estos cuerpos, y objetos, completamente recuperados, o sea, no hay una comisión internacional, así como una ONU, de uno, de ómnibus, no, porque para eso, tendrían ya a partir, con el reconocimiento absoluto, de que no estamos solos, que sean desconocidos, probablemente, a su mismo extraterrestre, en su absoluto poder, a mi querido. ¿Quién se hace cargo, de este procedimiento aquí, aquí interviene solo India, se mete la ONU, Estados Unidos, ha preguntado por esto, ¿cómo opera? ¿Hay algún protocolo? Hay una buena pregunta, fíjate que cada país, tiene su propio, modus operandi, respecto a cuando un objeto, entra en tu espacio aéreo, y sin previo aviso, lo invade, y más encima no contesta, frente a un proceso, de identificación, claro. Es que es una locura, ¿por qué? Porque en Pakistán, que Pakistán en la India, la Fuerza Aérea en India, vio un ovni maestro, ¿de qué? Compadre, no es que vio un ovni, la versión oficial, esta noticia que acaba de salir, sin embargo, el hecho, sucedió a fines de enero, el mes pasado, año 2016, es que la Fuerza Aérea de la India, habría derribado, un objeto volador, no identificado, como bien lo consigna la noticia ahí, Fuerza Aérea de la India, asegura, afirma, versiones oficiales, que, luego de haber detectado, este objeto volador no identificado en el radar, por obligación, obviamente, del custodio de su espacio aéreo, fue interceptarlo, al no tener comunicación, al no tener respuesta, intentando comunicarse con este objeto, finalmente, se ve la absoluta obligación y necesidad, según, obviamente, los protocolos, de la Fuerza Aérea de ese país, de derribarlo, y con un resultado exitoso, esto pasó el 26 de enero, y lo que sabemos hasta ahora, y esto ya pasa, a un reservado secreto absoluto, es que, han sido retirados, todos los escombros, de esta aeronave, con forma de globo, y que aviste paciencia, de todos los lugareños, un lugar muy rural, por lo demás, casi con la frontera de Pakistán, finalmente, estarían en posesión, con una apertura de prensa, impresionante, la India tendría un ovni, una nave de origen.